Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, 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 te traigo música, 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 música de la república. Música, 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 A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Música, 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 música de la República. ¡Ajá! Música, música, música. Música, música, música. 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 Música, música.